Vestida de blanco De las flores y los campos engalan en nuestra fiesta Que tú seas la doncella y yo pueda decir Por fin estás aquí, te estoy mirando sonreír Te estoy amando, te estoy cuidando, ya no lo estoy imaginando Por fin tan cerca de mí, puedo gritar que soy feliz Que aquellos años se han transformado En la unión eterna que tanto esperamos Tú y yo de la mano, caminar la vida entera Que ya no sea un sueño, quiero amarte hasta que duela Fonden los besos perfumados, sean testigos de esta historia De un amor de alma y cuerpo, y no solo en la memoria Por fin estás aquí, te estoy mirando sonreír Te estoy amando, te estoy cuidando, ya no lo estoy imaginando Por fin tan cerca de mí, puedo gritar que soy feliz Que aquellos años se han transformado en la unión eterna Lo que Dios ha unido para siempre será No habrá mar ni vientos que los pueda derrumbar Por fin estás aquí, te estoy mirando sonreír